muy buenas a todos amigos y amigas de youtube espero que estén muy bien pues este es mi primer vídeo de mi canal el canal de infa gamer yo soy el infa y este es mi canal que se trata de juegos sobre todo lo que es actualmente tutoriales de curiosidades de juegos opiniones un poquetón de bromas y se que les encantan esto hace increíble más sorprendente vamos a tener mil dos suscriptores y el mil suscriptores vamos a tener un botón de bromas diego deja la tontilla todos sabemos que eres tú quieres que está tan de mirar quién era yo marito anthony no 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 ya no te deja de sangrar para ti antoni antoni pues muy buenas a todos amigos y como están espero que estén muy bien voy a que este tipo me interrumpen bueno bienvenidos al primer piso de mi canal yo soy intro diego bueno estamos jugando el primer juego que es fa bueno si el primer juego es fa es fácil esta es fácil bueno porque noche uno te ha dejado una serie de cinco noches o hasta donde pueda este random pues sin oki oki lo bueno sin nada más que decir pues oki doki loki empecemos con el video hemos empezado ya empezamos ya empezamos osea tú empiezas en video un minuto de que inicias no 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 sí sí jajaja bien ellos se actúan si no me equivocas en las muñas no es no comienzas las dos asi que no tienes nada que hacer bueno si ahorita nada no tengo que iniciar esta batería yo mas bien necesitemos que la monta pop que es que se te gusta a ver si el truco Me quiero mandar los saludos a unos amigos El cual es Tiner RML El profesor José Bueno, hola profesor José, ¿cómo están? También a mi amigo Ángel Y a Romero No sé quién es Romero, pero no lo conoce Lo malo es que como pueden ver Mi cámara La cámara está tapando la hora Así que no sé qué hora son No sé, dice la hora La hora Ajuste con el crato de esta chamón Qué fascinante Vamos a relajarnos un poco con esto ¿Estás listo? 3, 2, 1 Puta Ay, Dios mío Dos minutos, lo cual se van a hacer las dos Ve la cámara de papá Ve la cámara de papel Ay Sí, ya inicio Y empezamos, ya está, güey Bueno, y todavía sigue Si no me equivoco, Bonnie es el primero que se mueve No, creo que era chica No, no, Bonnie es el primero que se mueve Y luego está ahí en esta cámara Luego está ahí en esta cámara Era chica Bueno, uno de estos dos es el que se mueve primero Pero ahora tengo que estar pendiente de la cámara que es la 11 Era chica Ok, ya, ya está, ya chica No está pendiente, todavía recuerdo ese movimiento Tienes que hacerlo cuando Cuando te aparecen esos animatónicos ya todo destruido No, ya no sé, sí, 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 porque estoy gastando un lugar lobo Sí, ya está, chica Voy a ver si sí, ya se movió Ok Vamos a ver qué Es que tú salías aquí Cómo, qué pobrecito han tenido una obra Perdón, silba ¿Qué opensas? ¿A cuántos postamos a que Bonnie va a estar en la cámara 3? Dislike Toma Le van a dar like y todo Y vas a ver que chica no se movió Viste Oh, yo Otros me conocerán por mis dibujos Me estoy presentando, por cierto Sí Como ese dibujo que está allá detrás del crack Eh, ese que lo hice yo 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 Tengo un nervio de punto No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Ay, no lo hice Ay, no lo hice Ok, fue miento Otros me conocen como ya dije por mis dibujos Otros me conocen del liceo, otros porque me han visto por ahí ¿Qué haces? Se movió, ah, que va a estar aquí ¿Viste? La chica no se ha movido Por su caso, Foxy Yo creo que nada más voy a jugar dos noches o hasta donde me asuste ¿Sabes que cada noche dura un reto de siete minutos, no? Sí ¿Tú sabes cuál es el problema con la hora, no? Son quince Es que te voy a por la cámara Deja que ya te voy a quedar en una esquina como esta Y punto Hay mucho movimiento, chamo Hay mucho La chica creo que se movió Hola, Bonnie, ¿cómo estás? Dame, garras de vuelo Ay, ya tenemos a chica Uno, dos, tres, ya Se tuvo que haber ido Uno, dos, tres, ya Bueno, ¿por qué dice uno, dos, tres, nada más de dos? No, es que chica la luna no se va a ir Sí, ese es con Foxy más bien No, sí, sí, ese es con Foxy Yo sé, pero vamos a suerte a la luna ¿Por qué llueve? Qué pena Dice que hace que horas son, chamo, no, bueno Son como a las cinco O cuatro Mira, creo que Invitaron a alguien acá Bueno Yo soy más fan de cómo voy a decir otra cosa para no quedarme callado, tengo que comentar Yo estoy comenzando ya en YouTube M L P MLP No, no, todavía no Bueno Alguien se metió ya en las tuberías ahora yo Tuberías Sí, es tuberías Sí, sí, sí Mira que te sacabe, todo el mundo no te va a salir Ok, ya es una hora Jajaja Me voy a entrar acá, me voy a recargar Hay que estar en este movimiento constante No, por qué, pero van a ir a tomar Hijo Está bien fe, me va a venir a muerte Hola, vení Si hay uno que no saben, soy más fanático de guioner la guerra Y tal vez haga, por decirlo, God of War Y otras cosas más, gameplay de computadora Cosas random Retos Si te les pierden La noticia es lava La OTA challenge ¿Qué tal? Noticias Noticias Sí Ah Cállate Bueno, ya volvimos del descanso Ya volvimos del descansito Disculpen, bueno, esa corte Y ya, si no me equivoco, ya comenzamos aquí con la Ya Ah, sí, sí, la caja ya se comenzó a vaciar Bueno, como estaba diciendo Cuando se adivinen de qué equipo es esta gorra Les voy a dar un abrazo, amor y beso Más nada, porque no tengo nada En que comente En que Lo comente En los comentarios De primero Gan Si El primero que adivine qué gorra es esta Le... Daré un dibujo gratis sin cobrar Le meto acá Le doy acá Le cargo esta caja ¿Sabes que tengo ese dibujo ganado, verdad? Sí No, tú no, tú no cuentas Yo sí cuento Pero no, tú no se loawan No quiero que ni sepa que estoy hablando yo Por ejemplo, estoy muy relajado y siento que Foxy me va aparecer y me va a violar Ah, ese hay que saber que lo guardo Si Ya recargo Me rasco una minisca en el pit La primera noche no estuvo tan difícil Yo creo que la segunda es una de las que No creo que muero Igual todo lo edito y todo Tupita Son tres risas, son tres risas A la tercera y a ella se mueve ¿Serio? Si Si a la tercera el tupet ya se mueve ¿Serio? Si no, no mira, se mueve No te controlas ahí en plan Entre más los mire, menos se mueve Ya ella se la risa No, está con un amigo No es posible que la mamá tiene amigos y tú no Ay, yo sé que me va a ir Está calmado No sé, siento que cuando juego acompañado me siento más valiente No sé, no sé Surprende, m***** No, no sé, no sé No, no sé, no sé No sé, no sé Así que Tengo que aparecer Está como que ¿Es un mono? Sí, necesitas monía Así que te pago para que parezca Como que lo que es que hace en este juego es como que Dime que no es No creo que es No No Sí Uno, dos, tres Uno, dos, tres Se movió Se movió Viste, yo te dije, yo te dije Tienes que alumbrarlo ¿Qué pasa si fue jugueta? Bueno, que la persona que llegó a la sexta noche ¿Qué pasa si fue jugueta? ¿Qué pasa si es? Balumbó y ya se comenzó a reír Ya llegó a ese... dos risas Y si no me equivoco Hay una teoría que dicen que a la tercera risa ya se mueve, ¿verdad? No sé, ya no lo he escuchado ¿Qué cuando se enseñan a tu culo? Por uno de todo Por uno de todo ya viene Por acá Y por ahí ¡Me cago en todo! Ay, yo no supongo que tú sabes cómo que tal los dos no... Uno, dos, tres Uno, dos, tres No, ¿por qué no cuento? ¡No puedes pasar, mamá! ¡Cupado! Yo continuo Esperate No, 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 no ¿Qué pasa si es? No, 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 no ¡Pero 2000! ¡No, no, no, no! Espérate ¿Cómo no me convoco? Yo quise de tres minuto Bueno, creo que... Yo quería morir en el gameplay para que fuera un poquito más... Yo asusté, pero no como yo quería Por eso es que voy a hacer una serie donde me asusté, ¿verdad? Y... Me cago No pasa mucho No, no, no No, no, no Bueno Me pedí de deuda, ¿no? No, no, no Me voy a quedar así 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 He he leído ¿Qué lejos me a quedar así? ¿Esto es la mascarilla? ¿Soporto qué? ¡Ah! Toqué ¡Ah! ¡No! Ah, ¡no! ¿Qué me fue? ¡Ahhh! ¡Yo también sé! Esto es muy divertido ¡Vaya, mi hermano! Toma, churema de navidad Buen niño, yo como soy el infame, te voy a dar un regalito Déjame agarrar Wolverine, tengan sus regalitos, quiero que sean muy felices Se lo merecen niños No es un juego de Chavix, si no sabes que es verdad y que no Esto no lo recuerdo, yo jugué otro minijuego, ahhh yo ya Le ponía los gorritos, si si, las mascaritas, deja que tenga su sonido de fondo ahora A ver, para quitar la atención, no Diego Siento que se ha venido de un susto y sonado de un susto que no estoy Me deja cerrando Bueno, mi gente, ya que mi mamá está aquí fastidiéndome con un amigo Que es este amigo, que es... Amigo, como si me estás pagando por este aquí Si, bueno, él tiene un canal en Youtube, pueden suscribirse, dale like también se pueden suscribir al mío, los que son parte de su canal Pueden seguirlo en el canal de... Silber H51 y Luz Vega Y Luz Vega, generalmente Luz Vega Quien tiene dos videos, o son cuatro, ¿no? Dos No son dos Son cinco, pero tres están ocultos No sea privados Bueno Bueno Los que les haya gustado este video, más bien aquí... Veada Si Si Deuda Estoy muy nervioso, pero bueno, ya que, sin nada más que decir, espero que se suscriben, denle like si es la primera vez que ven uno de mis videos, que es el primero, para que no se equivoquen, de mi canal, que es el infame gamer o el jugador infame.